Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro, ya nuestro primer programa oficial del 2021. En este formato, hemos vuelto al formato de media hora. Nobleza obliga a aclararlo. Hace un par de martes ya empezábamos a trabajar con este formato. En las últimas semanas lo habrán visto, pero ahora ya oficialmente es nuestro primer programa. Como todos los programas de Cartago, nos empuja la coyuntura. Cuando queremos más o menos organizar algo, se nos aparece el famoso dicho mexicano que dice que querés escuchar reír a Dios, hace planes. Entonces, bueno, acá están los planes, nos empuja la realidad. Y hoy en una Neuquén que está con una efervescencia social muy fuerte, el conflicto docente que hace horas acaba de finalizar, no la problemática, obviamente. Y lo que nosotros estuvimos trabajando mucho el año pasado era la cuestión de la situación en los barrios. Así que, bueno, de hecho, Sole, habíamos arrancado con ustedes en el... Pero por abril, ¿no? Por abril, más o menos. Que hoy, si nosotros tuviéramos que hacer un repaso de cómo estamos. Entre el año de pandemia, que no ha terminado, pero digamos, de esos momentos tan duros que vivimos de aislamiento, y bueno, esa cuestión de que cada vez hay más gente en el merendero. Justo hoy estuvimos trabajando, que estaban poniendo el piso. Pero claro, el tema es que van cada vez más nenes. ¿Qué nos podés contar? Sí, mirá, la situación ya vamos a cumplir un año, un año que tuvimos que forzarnos a abrir el merendero ahí en el 7 de mayo. Bueno, como todos saben, nosotros éramos clases de apoyo, empezamos con el merendero. En realidad era una clase, era para... Era clase de apoyo, habíamos empezado con los privados de secundario. Y bueno, nos forzó la situación, la situación económica de las familias. Nosotros trabajamos en el centro del 7 de mayo, uno de los barrios populares más grandes, y donde la gran mayoría trabaja de las ferias populares. La verdad que la situación de cada familia es bastante complicada. Ya pasó un año de pandemia, y la falta de laburo, las cosas que aumentan. Sobre todo siempre hay algo que remarcamos, es que para ser pobre tenés que tener mucha más plata que cualquier otro vecino y vecina, porque tenés que contar con la leña, con el gas, para poder subsistir. La verdad que la situación está bastante complicada. Es un año que ha pasado de pandemia, y se nos han agregado muchísimas familias. Sobre todo hay algo que nosotros destacamos, es que al merendero van muchos padres. Siempre el laburo es de los nenes, o el ir al merendero es de los nenes y de las madres. En este caso van muchos padres. Muchos padres a buscar la merienda, después de que salen de su changa, después de que salen de su laburo. ¿Ese fenómeno lo notaron ustedes ya en pandemia? Sí, sí, en realidad hace ya un par de meses. Nosotros, bueno, desde que arrancamos, la verdad que cerramos solamente una semana, porque la situación nos obligaba a mantenerlo abierto. Sabemos que los pibes, estén o no, están haciendo fila a las 3 menos 10 de la tarde fuera del merendero. Entonces no los podemos dejar sin su merienda. Sobre todo por algo que yo siempre le digo a las pibas y a los pibes que laburan con nosotros, es que nosotros venimos de ahí. Nosotros venimos de andar dando vueltas en comedores y merenderos, y sabemos lo que es cuando no tenés para llevar la merienda a tu casa. Entonces, con el laburo ese, pensando en nuestros pibes y en nuestra familia, en nuestros adultos mayores que van, de tener todos los días algo diferente, al esfuerzo, al esfuerzo de las compañeras y los compañeros, porque la verdad que, si bien es como todo, ¿no? Yo sé que pasó un año de pandemia, yo sé que a todos se nos ha dificultado la situación, pero como de primera era como que todos querían ayudar a un comedor y un merendero, y ahora, si bien uno lo entiende por la situación económica que estamos pasando todos, ha bajado muchísimo, muchísimo el tema este de las donaciones, de las cosas, así que esto es, la gran mayoría es el esfuerzo de las compañeras y los compañeros que todos los días cocinan para llevarle algo rico a los pibes y a las pibas que van al merendero. Bueno, seguimos con las mismas dificultades de provincia, y peor, nosotros ya le hemos demostrado que aún ha aumentado la cantidad de pibes y pibas que van, y la verdad que nos han bajado muchísimo las cosas, por ejemplo, nos dan leche descremada, que leche descremada para nosotros, para los pibes no nos sirve, la tenemos que mezclar sí o sí con otra leche. Contanos eso. La verdad que es cada vez menos... La pregunta puede parecer insultante, pero es importante que se sepa, porque hay como una desfachatez a veces las funcionarias o los funcionarios que insisten en que está todo bien y que se está mejorando. No, no, la verdad que esto es totalmente mentira, nosotros nos siguen dando 7 kilos de pan desde ya hace un par de meses, y lo hemos hecho en reclamos, el pan viene en muy malas condiciones, viene de días anteriores, hasta han venido con bichos, nosotros la verdad que cuando los compañeros llevan las cosas para repartir a los nenes y a las nenas, siempre le dije que la constancia que nosotros tenemos es que es como para nuestros pibes. El pan te ha llegado con bichos. Sí, sí, sí. Y mandan 7 kilos de pan para cuántos nenes. Y nosotros tenemos casi 400 ahora, casi 400 pibes y pibas y familias, adultos mayores, que van a retirar la merienda. Y contámelo de la leche descremada, ¿por qué no sirve? Mirá, la leche descremada porque no le da muchos nutrientes a los pibes y a las pibas, nosotros tenemos que buscar otra leche para por lo menos mezclarla, porque si no queda muy aguada. Nosotros en esto de que los pibes estén sobre todo bien nutridos, sobre todo los pibes necesitan tomar leche, nosotros tenemos dos días a la semana que sí o sí damos leche. Después sí, te podemos dar té, mate, cocido, pero dos días a la semana mínimamente le tenemos que dar leche a los pibes para que estén bien nutridos. La leche descremada parece más agua que otra cosa, entonces nosotros nos tenemos que rebuscar para ponerle otra clase de leche, para mezclarla, y para que tenga gusto, porque no es que vos le vas a dar cualquier cosa a los chicos. O sea, eso es algo que siempre se denigra. Suponete, no sé quién estará a cargo, pero digamos, la persona que decide mandarte leche descremada, ¿no es que no lo sabía o que se le escapó o que fue una vez que pasó? No, no, esto lo saben, lo saben los que están llegando a merenderos, saben que están llegando cada vez menos, nosotros hemos hecho la presentación. O sea, la relación con provincia cada vez está peor. Cada vez está peor, la verdad que no... Nos han dicho que tienen que ir a ver el merendero, se lo hemos propuesto un montón de veces, nosotros de hecho no cerramos feriados, tenemos abierto de lunes a viernes, saben los horarios, no nos han ido a visitar, que también con eso se puede verificar un montón de cosas. La verdad que cada vez es mucho menos lo que nos llega, vos fijate que a nosotros nos dan, cada 15 días, para que tengan una proporción de lo que te da provincia, cada 15 días te dan 23 kilos de leche, nosotros en un día te ocupamos 16 kilos. Si es descremada, si no tenés otra para mezclarla, tenés que ocupar mucho más. Entonces, la verdad que es una burla siempre, con la clase baja, siempre denigrando a los pibes y a las pibas. Eso se comprueba abiertamente, cuando te lo mandan el pan con bicho. Se comprueba abiertamente, o sea, es un tema que no les importa, o sea, nosotros, y lo constatamos claramente todo el tiempo, nosotros tenemos una, cuando cada grupo y cada grupo lleva las cosas, tenemos una compañera que verifica que las cosas estén en buen estado, que las cosas que hacen los grupos no estén pasadas de aceite. Digo, tenemos tantos funcionarios que se pueden encargar de esas cosas, aparte ya hace un tiempo para acá, ni siquiera te llevan las cosas a merendero, las tenés que ir a buscar, que eso te conlleva tener un medio de transporte. La verdad que es una... O sea, que con toda la plata que se ahorraron, por ejemplo, en pandemia, con el tema del mantenimiento de escuelas, no sé, estoy haciendo... Sí, sí, con un montón de cosas que se ahorraron, ahora cada vez mandan menos. Ahora cada vez mandan menos, olvídate que te van a mandar algo de limpieza, nosotros, cuando empezó la pandemia, nos mandaron jabón blanco, 16 panes de jabón blanco, 2 litros de lavandina, y 2 botellitas de alcohol, y fue todo lo que nos mandaron. O sea, nosotros, aparte, como organización, tendrés que cuidar a las compañeras y a los compañeros que están laburando ahí, a los chicos, y aparte darles la merienda, que es un gran rol que tienen las organizaciones sociales en general, y que el gobierno de la provincia no lo ve o no lo quiere ver porque a ellos no les conviene. La verdad que siempre nos dicen negros, piqueteros, portapuente, pero no se dan cuenta del gran trabajo que hacen las organizaciones sociales en los barrios, en un montón, no solamente en un comedor y un merendero. Y aparte, yo no sé si no hubiera estallado, si no hubieran estado las organizaciones. Es que es claramente, o sea, las organizaciones sociales cumplen un gran rol social tan grande en la contención de violencia de género, en la contención de programas sociales, en la contención de trabajos para las compañeras y los compañeros en los propios barrios, en las propias casas. Nosotros estamos haciendo, bajo un programa de Nación, tres núcleos húmeros para compañeras madres solteras, que son cosas que el Estado provincial nos tendría que garantizar el preocuparte cuando está lloviendo. Nosotros siempre decimos, cuando llueve, todos piensan en torta frita y nosotros pensamos en cómo la está pasando la compañera y el compañero. Porque sabemos que seguramente la casa se le llovió, seguramente que no tiene gas, porque obviamente todos los años tenemos el mismo problema con los camiones garraferos. Ayer que hizo frío, ya nos empezamos a preocupar. Si llega a llover, a ver cómo tener que salir a contener esta situación. La falta de laburo, la guita, las cosas que aumentan. Y encima ahora, el comienzo de clases, que bueno, en el oeste está bastante renegado porque son las escuelas más denigradas, las más rotas, las más abandonadas. Si bien, aparte no es por el año de pandemia, las escuelas vienen abandonadas hace muchísimo tiempo. Con la pandemia se agravó, pero vienen abandonadas hace muchísimo tiempo. y ahora pensando en que si los pibes vuelven a clase, los kits escolares o el complemento escolar que tengan los pibes es carísimo. No, solamente un guardapolvo en Neuquén ya está a más de 3.000 pesos. Sí. Me imagino. ¿Querés que hacemos un corte? Dale. Nosotros estamos grabando, como ustedes ven, en los barrios de Neuquén. Vamos a ir a un corte y seguimos. Acuérdense que estas emisiones nosotros después las subimos, obviamente, a nuestras redes. Pero arrancamos ya al 2021 y parece que estamos haciendo el mismo programa del 2020, más o menos, ¿no? Seguimos con Soli y obviamente un repaso de lo que fueron las jornadas de protestas nacionales que también se vieron en Neuquén. Seguimos con Soli en 1924 y en 1927 ... ¿Cómo se está? Contame. ¿Por qué estamos acá? Bueno, estamos en una jornada provincial y jornada nacional de lucha. Se combinan reclamos nacionales y provinciales. estamos aquí, estamos en los puentes, estamos en Zapala, Cutralcó, Chosmalal y Plotier con reclamos muy fundamentales, en el caso de provincia existe un incumplimiento para abastecer a comedores y merenderos que hoy están sosteniendo solamente el gobierno provincial el 25% de la demanda en un cuadro donde la gente prácticamente tiene que empezar a elegir entre cenar o almorzar porque el cuadro inflacionario es muy grande el tema del trabajo es genuino, nosotros a la provincia le hemos presentado proyectos de trabajo, regularizaciones, urbanizaciones hemos presentado proyectos con compañeros que tienen oficio y sin embargo los puestos de trabajo no aparecen y luego la actualización de los programas que generalmente se dice que nosotros hacemos marchas por planes para vivir pero generalmente es imposible vivir con un programa porque calcula que hoy están en 10.000 pesos y los provinciales están en 6.000 ¿6.000 pesos? 6.000 pesos En Neuquén En Neuquén, en la provincia de Vaca Muerta, 6.000 pesos un programa ¿Y lo que estimaciones tienes de lo que sale vivir? Bueno, tomemos las cifras oficiales la canasta de indigencia, es decir, aquella que te alcanza para comer una vez por día está en 27.000 pesos la canasta de pobreza está en 54.000 pesos y el salario mínimo vital y móvil en la Argentina está en 22.000 pesos por eso uno de los reclamos nacionales que se está realizando hoy es basta de salarios de miseria y que se establezca un aumento y bueno, la cuestión del trabajo es genuino pero hoy estamos aquí por estos grandes reclamos en el caso de provincia por un incumplimiento muy fuerte Y está habiendo la cantidad que venía caminando y bueno, atrás estaba una de las tomas más grandes, ¿no? Claro, aquí justo también estamos en unión con esta toma Casimiro Gómez que bueno, que están luchando, digamos, para poder vivir tienen la situación que el propio Epen perdón, el propio Calf en comunión con la justicia y la municipalidad les roba el cable les roba el agua, no los deja vivir entonces, bueno, esta es la situación que estamos viviendo en una provincia que para la patria contratista le autorizó las licitaciones en la obra pública en un 157% fíjate vos, para la obra pública las licitaciones tienen una actualización por inflación, por IPC sin embargo, los salarios, los programas sociales están sometidos a un ajuste muy brutal y estamos junto también a los vecinos de Casimiro Gómez que están luchando por un pedazo para vivir Estabas de concejal, ya asumiste y ha sido un pequeño repaso con qué te encontraste y bueno, hacia dónde van a enfocar la última vez que hablábamos ya estaban, bueno, todo el tema del polo y tu experiencia en el territorio pero bueno, ahora ya estás dentro del consejo con la banca Bueno, justamente nos encontramos en un lugar que en gran parte es una privanía de las decisiones del Ejecutivo me pongo un ejemplo el caso de Ricón Club de Campo la asamblea de accionistas del Ricón Club de Campo votó el acuerdo el jueves a las 8 de la mañana el viernes a las 8 de la mañana lo firmó el Ejecutivo y el mismo viernes al mediodía el Consejo de Vivilantes ya lo estaba aprobando es decir, cuando hay voluntad de ciertos intereses es una escribanía pero nosotros... Eso es para los que no saben es una apropiación de un terreno público Exacto, es un country donde viven funcionarios funcionarios judiciales, políticos vive el gobernador viven funcionarios del Tribunal Superior de Justicia y es un country que se apropió de las tierras no de cualquier tierra, sino de tierras que son área protegida y fue en el año 92 tenían permiso por 10 años y se las renovaron sin embargo ya en el año 2000 en el 2002 estaba en forma ilegal y bueno, les concedieron las tierras y lo más grave de todo es que le dieron 8 hectáreas para que tengan una cancha de golf pero no es para que hablan todos los vecinos solamente para ellos así que bueno, digo como un ejemplo concreto es una orientación social O sea, cuando ellos quieren eso funciona rápido Lógicamente, en el plazo de 3 días y nosotros estamos impulsando proyectos muy concretos en primer lugar presentamos un proyecto para establecer una auditoría de los libros contables de la empresa Autobuses Neuquén y estamos elaborando un proyecto con los vecinos para establecer un nuevo cronograma de recorridos te pongo un ejemplo estamos prácticamente a 20 minutos 15 minutos del centro de Neuquén acá hay vecinos que para ir a trabajar no tienen colectivos los chicos de la escuela no tienen colectivos estamos acá en la capital entonces estamos armando un proyecto de lo que sería para nosotros un esquema de frecuencias justamente para poder trabajar y para poder estudiar hemos presentado un proyecto que tiene que ver con un pedido de informe sobre la tierra disponible de la ciudad cuál es la tierra ociosa de la ciudad hay lugares para... sí, justamente todo el desarrollo que se está haciendo acá si vos podés después ver acá la ciudad está impulsando prácticamente 10.000 lotes y hemos impulsado un proyecto para saber qué intereses van a tener nosotros ahora para los que no viven en Neuquén estamos en un punto neurálgico digamos para allá están casi todas las petroleras a mí me llama mucho la atención siempre esa imagen que está en el fondo las torres de fracking y el nivel de pobreza claro, bueno aquí estaba la toma que fue prácticamente fue desalojada por otras vías y todo el emprendimiento de la municipalidad va camino hacia aquella zona allá está Plotier claro, para aquella zona y una de las cuestiones que nosotros estamos impulsando es cuál va a ser el interés de esos terrenos porque con el foro de la meseta que son tierras que se le entregó en su momento Pechiquiroga ese foro la tasa de interés es de la Cámara de la Construcción de la República Argentina que es una tasa de interés en dólares entonces para todas las familias que están acá esos 10.000 lotes van a ser accesibles el vecino de a pie el vecino que labura todos los días puede tener un lote de esos bueno, lo que estamos impulsando es que haya una cuota social porque si tenés una cuota que está dolarizada solamente va a ser lotes inaccesibles entonces estamos con esas con esas iniciativas y se comparte desde el 10 de enero que estamos pidiendo una respuesta al gobierno hemos hecho notas infinidad de notas reclamos bueno y el gobierno provincial estamos en una situación particular con muchos trabajadores de salud y otros frentes saliendo a luchar y bueno nos vamos a quedar acá y vamos a continuar porque entendemos que si no luchamos no tenemos posibilidades y acá es una lucha también por el progreso material y mañana igual mañana cortan los compañeros del Frente Popular Dario Santillán y es igual nos turnamos porque también la gente changuea viste claro un poco un poco lo que muchas veces decimos la gente cómo tenés tiempo para venir bueno acá la gente se organiza porque la gente tiene changas vende cosas todo lo que ves acá la gente se la repusca digamos sí, sí sobrevive sobrevive la gente ¿Cesar y la toma cada vez más gente o se paró esa? no esta toma en particular no está hay una intención del gobierno de irla trasladando a otros lugares pero esta zona que está cada vez más un montón de gente bueno che mil gracias no gracias 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 en esta parte Sole quería que nos cuentes bueno la relación con provincia está completamente yo no diría estancada sino que ellos la van degradando o sea pues la relación sigue estando pero si te mandan 7 kilos de pan 7 kilos de pan ¿cada cuánto? de lunes a viernes nos mandan 7 kilos todos los días para 400 todos chicos yo les hago esta duda ¿saben la guita que está gastando un miembro de la jerarquía del MPN en afiches como Claudio Domínguez pienso esta relación de guita en afiches y los 7 kilos de pan volvemos al tema contame la guita la guita que gastan en campaña contame bueno algo del municipio porque también el municipio forma parte del mismo partido gobernante pero Gaido que está ahora de intendente el actual intendente de Neuquén él tenía mucha relación con los movimientos sociales o tenía una no relación pero él conoce lo que está pasando en los barrios ustedes estuvieron en permanente ida y vuelta con todas las otras organizaciones reclamándole en la época en la que él estaba dentro del gobierno provincial sí debe ser esa relación que se desgastó porque verdaderamente desde el municipio no se ha logrado mucho la vez que logramos fueron 50 módulos de mercadería ¿qué es un módulo? es un módulo es 15 productos de una canasta alimentaria básica de los cuales bueno en un año 50 módulos y nos quedamos un poco cortos la verdad que la relación ahora con municipio es totalmente nula si bien hace un par de meses Gaido dijo que él iba a ayudar a los comedores y merenderos con la boleta de gas no sé en qué momento nos podría ayudar a nosotros porque nosotros no tenemos gas natural muchos de los merenderos están ubicados en barrios populares entonces no utilizan gas natural y la verdad que no hemos tenido ningún aporte de parte de ellos no es que nos llevan módulos o que nos lleva algo para merenderos si bien nos han ido a arreglar han visto la cantidad de pibes y pibas que nosotros tenemos porque aparte de eso te piden tener fotocopia de DNI nosotros los pedimos con todo el sacrificio porque vos fijate que una fotocopia de DNI en el barrio te sale 20 pesos o sea cuando tenés 4 o 5 pibes si los padres hacen el esfuerzo de sacar las fotocopias y todo y ni siquiera nos han pedido la documentación esa nos dijeron que las teníamos que tener la tenemos hasta llevamos un año de pandemia y no la han vuelto a pedir esa es toda la relación que hemos tenido con el municipio o sea que es inexistente si 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 se ve que espero que no siga la misma doctrina que la anterior que le importaba mucho el asfalto y las plazas si bien son necesarias pero yo vi un montón de canchas de fútbol repiola si de verdad lo digo lo pregunto si 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 de hecho o sea a nosotros nos parece re bien porque si bien algunos de nuestros pibes porque no a todos porque viste que las canchas son semi semi privadas todos los pibes pueden entrar a jugar se hacen con quita pública pero son semi privadas claro la verdad que no tienen no es la prioridad ahora si vos tenés que hacer la prioridad de lo que se necesita y la gente ahora necesita comer la verdad que necesita el morfi es lamentable pero la gente ahora necesita comer los pibes necesitan nutrirse y las organizaciones sociales por más que hagan mucho esfuerzo nunca nunca alcanza para tanto no estaba pensando ahora bueno hablamos de los útiles hablamos de de lo que está pasando en la cuestión de de la infraestructura que es inexistente y quería tocar un poco el tema del gas porque en un par de semanas empieza ya a bajar la temperatura a ponerse cada vez más frío que sigue igual que antes sigue igual o peor que antes con una garrafa que seguramente va a llegar a los 700 pesos por eso te decía que un poli tiene que tener mucho más presupuesto para poder vivir en una en una casilla la verdad que esto es esto es una pelea de muchísimos años con todo lo que hemos hablado del relevamiento de los barrios las organizaciones sociales hemos relevado los barrios a través del del renavap hemos mostrado la cantidad de barrios y que aparte ni siquiera necesitan tanta organización porque los propios vecinos son los que delimitan las calles y todo eso es cuestión de que que el UGRA se junte que CALF que el municipio que CAMUSI se junte para poder regularizar esos barrios y no tener de vuelta esto de que se queman casillas de que lamentablemente hemos perdido vidas y sobre todo de pibes porque la gente no vive en una casilla porque le gusta vivir en una casilla sino porque no hay una regularización de viviendas en la provincia de Neuquén vos fijate que siempre lo decimos tenemos la mayoría la misma cantidad de barrios populares que de barrios formales y eso te demuestra un total abandono sobre todo a la clase a la clase obrera porque los que no pueden acceder a comprar un terreno son los trabajadores de la economía popular los que no tienen un recibo de sueldos Sole estamos en contacto y bueno vamos a estar ahí dando vueltas nada ha cambiado todo se ha profundizado estamos con la alegría que por lo menos hay una vacuna dando vueltas pero el virus de la pobreza no estoy hablando del coronavirus estoy hablando de la pobreza sigue golpeando fuerte en los sectores más desprotegidos en la provincia más rica del país acuérdense de esa noticia hasta la semana que viene acá por más cartado en nuestro canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!